Ah, la tirá por un lado con Oliver y por el otro lado con Urreta y tiene aviones arriba el equipo de Boston River y lo que es Emiliano Rodríguez por el carril central. Está saliendo el equipo de Peñarol. La bocha la tiene Milán. Milán que cruza la mitad de la cancha. Levanta la cabeza. Viene metiendo la larga. Va para Abel. Gana Abel. Después que caiga, le queda Abel. Toca atrás. Rodríguez con ella. Hace un rodeo. Va para Milán. Pidió la pelota a la Quintana. Rebota. Es lateral y es para Peñarol. Distribuidora Nueva Era. Raciones para todo tipo de mascotas. Distribución y reparto en todo el departamento de Maldonado y Rocha. Estamos en Valle Ordóñez 1562 al teléfono 42 25 79 06. ¿Quién está sentido en Boston River, Juancho? El hormiga Carlos Valdés está tomándose el rostro. Seguramente recibió algún toquecito allí en esa incidencia que veíamos hace un instante. 37 minutos en los relojes. Es empate 0 y 0. ¿Tienes que renovar o realizar un seguro nuevo? Comunicate con Centro Seguros. Asesorate qué cobertura contratás y qué beneficios tienes. Te damos la mejor opción del mercado. Aseguramos tu casa, auto, empresa, incendio, edificios y seguros de vida. Oficinas a Montevideo Interior con más de 25 años de experiencia. Llama al 099-295-619. Milán con el lateral. Viene para la Quintana. Devuelve otra vez para Milán. La mente en el área. Saltan eso. Después del pique va la joya. El rebote. Penal. Penal, 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 penal para Peñarol. Y el fútbol, como todos los deportes, es tiempo y distancia. Y bueno, espacio y distancia fue lo que le faltó al futbolista de Boston River para interpretar. Pone la pierna, a mi entender, el futbolista de Peñarol, Abel Hernández, antes que el futbolista de Boston River. Y este, cuando va a despejar, claramente se lo lleva puesto. Y Odán estaba con mejor cobertura ahí. Claramente, muy cerca de la jugada, enseguida decretó el disco blanco. No, parate. Antes me parece que había sido penal arriba contra eso, me parece. Sí, creo que Lorniga Valdés había cometido una infracción. Y después, totalmente imprudente, la pierna del hombre de Boston River. Novik. Novik completita, la noche de Novik, ¿no? Le alcanzó el penal al arquero de Peñarol y ahora comete uno para Peñarol. Va la joya Abel Hernández ahora para pegarle. Va Abel Hernández por sacarse la mufa. Abel Moreno. Abel con los ojos en la pelota. Va la joya Abel Hernández. Le pegó Taposilva. Abel, gol. 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 Peñarol. Apareció la joya Abel Hernández. Luego de haberlo tapado en forma magistral, otra vez Silva. El penal en el rebote. Lo dejaron matar. La joya no perdonó. Arriba Peñarol. 1-0. La joya Abel Hernández. Cuatro pasos de carrera. De zurda al sector derecho nuevamente. Adivinó muy bien el guardameta a Santiago Silva. Pero la pelota le rebotó en el pecho y le salió hacia el medio. Siguió corriendo hacia adelante Abel Hernández y quedó con el arco entero. Después se llegó para que toque corto al borde del área chica de zurda de que está la apertura del score. Desde el punto penal, Peñarol encuentra el gol. En este partido va a ganar 1-0. La diosa Fortuna estuvo del lado de Hernández. Porque el penal fue tan mal ejecutado como el de Novi. Nada más que el rebote de Silva salió derecho. Otra vez Hernández que ahí sí lo vulneró con todo el arco a su disposición. La fortuna hace que Abel Hernández encuentre la apertura para Peñarol. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Tira la pelota para el Nacho. Tira la pelota para el Nacho.